Música Estamos aquí para hacer la tosta de pan crujiente con aceituna negra, espárrago verde, tomate, aros de cebolleta, rulo de queso de cabra con finas hierbas y ajo. Pan de gaza que encontréis o pan de pueblo, seguimos con el rulo de cabra hecho crema, fácil de untar con ajo, el praline le llamamos de aceituna negra, los espárragos verdes con el tomate, los aros frescos de cebolleta. Colocamos una tosta, fijaros que pasada, fijaros la textura, fijaros que pasada, que maravilla, ¿no? Bueno, el tomate de manera natural, el agua verde, vamos a poner los aritos de cebolleta y por último vamos a terminar, vamos a ponerle, intervenir con puntos de praline de aceituna negra como os comentaba. Bueno, y este sería el resultado final. Yo voy a empezar a comer, ¿eh? Vamos a probarlo. Mmm, qué bueno.